El Dr. Klein resultó ser un caballero muy amable y con buen sentido del humor, algo que combinaba de manera especial con su cabello cano alborotado y sus largos bigotes. Según Candy pensó, su personalidad positiva y alegre, muy parecida a la de ella, les permitió congeniar y entenderse en términos profesionales a los pocos minutos de conocerse, hasta el punto que antes de finalizar el primer día, ya le había ofrecido una oferta de trabajo temporal muy bien remunerada en el hospital público de la ciudad, pudiendo comenzar inclusive al día siguiente si así lo quería. Sin embargo, ella agradeciendo todo con amabilidad, se excusó hablando con sinceridad explicándole que no podía postergar sus vacaciones porque contaba para esas fechas hasta con una invitación a una función de Brutway. ¿Brutway? Comentó el anciano doctor con voz de asombro. Pero qué casualidad tan grata. Te cuento, Candice, que tengo una sobrina que es actriz, que justamente forma parte de una de aquellas compañías teatrales de allí se presentan. Si no me equivoco, el nombre es Stranford. ¿Stranford? ¿La compañía Stranford? Le contó ocasionalmente total asombro. ¿En serio? ¿Pero qué pequeño de verdad a veces resulta el mundo? Candy tuvo que exclamar una vez más, convencida de ello. Justamente es la obra de esa compañía por estrenarse a la que voy a asistir. Esto es una gran sorpresa, concordó el médico. Quizás entonces pueda saludarla de mi parte en cuanto vaya. Su nombre es Karen Klein y le agrada pasar temporadas aquí en esta gran casona veraniega, que a decir verdad parece más sola sin la energía de su juventud y su presencia. Como único retoño de mi finado hermano y además debido a que yo no tuve descendencia, la considero como una verdadera hija. Le contó de forma adicional demostrando visiblemente cuánto la extrañaba. Por supuesto, le daré saludos. Cuente con eso. Candy bondadosa como siempre, de buena gana, acordó. Maurice, preocupado por el futuro profesional de Susana, que podía resultar afectado por las publicaciones de Farándula, se acercó a indagar por sí mismo en las oficinas del New York Times, donde algunos periodistas amigos para conocer qué información recatidaba hasta allí tenían sobre el asunto. Qué información recabada. Hasta allí tenían sobre el asunto tan polémico que intentaban mantener en secreto y poder tanto maquillarlo o desmentirlo. Pero para su pesar no tardó en descubrir que esa misma tarde, esa misma tarde, poco antes de que él llegara a otro de sus compañeros, se le había adelantado con el mismo objetivo de entablar una plática con ellos. Sólo que con la intención de... La intención contraria. Lo siento, Coleman. Todos aquí sabemos de su cercana amistad con la bella Susana. Pero a esas alturas no podemos hacer nada si el editor ya cuenta con otra información. Y menos aún cuando nos ha tenido detrás de esto casi todo el personal del segmento social durante toda la semana, sin que hayamos podido obtener más que negativas entrevistas por parte de los directivos de Stanford, o notas breves e insatisfactorias proporcionadas por los mismos. Se tomó el tiempo de explicarle uno de los periodistas para especificar aquel que se encargaba por lo general de cubrir y dar a conocer los planes para nuevos eventos de la compañía. Entenderás que este es un tema de amplio interés público, que provoca todo tipo de especulaciones. La gente no para de exigir conocer la verdad. Y es nuestro deber, es nuestro deber, investigar y revelarla. No todos los días se cambia a la principal protagonista de una obra faltando tampoco para su estreno y encima siendo una estrella tan querida. Mauriz comprendió de tal modo que no podía hacer nada al respecto, pero con todo solicitó de favor que se le revelara la identidad del informante que había pedido confidencialidad. Y como en el fondo esperaba, aquello por ética le fue denegado. Mas la fortuna le permitió que poco después alcanzara a ver al propio Bribón cuando ese salía de entrevistarse con el editor. Así sin decir más, aprovechando que en cambio no reparara en él. Le siguió los pasos hasta el exterior del inmueble donde lo encaró. Wickham, desgraciado, así te quería desenmascarar. Le gritó para que el rubio que entonces descendiera por las escalinatas de entrada detuviera. Viendo la obra de Susana cuando supuestamente lo pretendías, agregó al aproximársele de manera amenazante. Tú crees, tú te crees lo máximo, pero no eres más que una rata inmunda que se hace llamar caballero. El aludido se carcajeó de buena gana en respuesta. Jo, qué insulto dan atroz. Y además proveniendo de ti, sucio inmigrante. Con desprecio le restregó algo que incrementó en el canadiense, aunque no acostumbraba a pelear las ganas de golpearle. ¿Eso? Al parecer flacucho quiere buscar problemas por defender el honor de tu amada. El pedante artista aristócrata, al verle apretar los puños, le incitó divirtiéndose una amada que ni siquiera te registra. Comentó para mortificarle y fue todo. Maure se olvidó de su condición física desfavorable en comparación a la de un tanto robusta de su contrincante y sin controlar su coraje. Le asestó un certero derechazo al rostro. Vas a pagar por lo que hiciste, escuchaste, maldito. Le advirtió. No obstante, por otro, la situación se vio en su contra cuando Gastón, a diferencia de su experimentado en cuestión de trifulcas, le devolvió el golpe junto con otros puñetazos en el estómago que no tardaron en derribarle. Pensé que tendrías presente que no era una buena idea meterte conmigo. Uy, con egocentrismo al ver en el suelo, se vanaglorió y luego volviendo a burlarse de esos sentimientos no correspondidos, se agregó. Así que quería defender a la honra de Susie. Pero qué honra hablas, hombre. ¿De qué la entregó a Grantchester? Oye, y se suponía que ese granuja era tu amigo. Y lo sigo siendo. El sujeto en mención a quien ninguno de los dos esperaba se hizo oír a su espalda. Y ni bien Gastón se volvió sorprendido y vio atacado y envuelto en una nueva contienda con un rival que sí estaba a su nivel. ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, el recién llegado fue quien, hasta allí por el mismo motivo que Maurice furioso exigió saber en medio de la pelea, aunque ya hubiera escuchado con atención la verdad. ¿Qué hacía saliendo de aquí? El afectado al notar que tenía la situación perdida, cayendo y siendo luego zamarreado en el piso de las solapas de su camisa para hacerle confesar por todo, comenzó a reírse sin dejar a un lado su aire de superioridad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbécil! ¡El imbécil que faltaba! ¡El causante de todo esto! ¡Ja, ja, ja! Terry por su parte lo soltaba como si fuese escoria, dejándole una oportunidad para que se levantara y defendiera, porque no era de los que acostumbraba a rematar a sus oponentes vencidos al primer ataque. Gastón se puso de pie de tal modo, limpiándose en lo que podía su boca y nariz sangrantes con la tela de sus largas mangas, decepcionado de sí mismo de que sus conocimientos en defensa no hubiesen sido suficientes para ganarle, y por ende también con una ira asesina hacia él. No obstante, no dispuesto a dar mayor espectáculo gratis al montón de curiosos que represenciaban entonces la escena, tanto del periódico como transeúntes aledaños, quienes se acercaran atraídos por las vociferaciones a averiguar qué pasaba. Prefirió retirarse. No cantes victoria, Granchester. Podrás salirte con la tuya en esta ocasión, pero la vida se encargará de pasarte factura por tus actos, y cuando llegue ese día te acordarás de mis palabras, ya lo verás. Se sentenció antes de marcharse y luego, cuando se hubo oído, Terry le ofreció una mano a un adolorido Maurice para ayudarlo a incorporarse. —¿Te encuentras bien? —preguntó. —Yo sí. Pero creo que Susana, en cambio, dejará de estarlo pronto. Olvidando los resentimientos puestos en su preocupación, era mucho más grande. Maurice respondió mientras aún con su apodo lograba levantarse con esfuerzo. —Debes hablar con ella, Terius, y prepárala para afrontar lo que está por venir. —Le recomiendo. Terry, consciente de que era lo correcto, asintió pensativo y enseguida se dirigió prisa hacia el hospital. La labor de Candy en Florida, para su sorpresa, se limitó únicamente en la entrega de la documentación, lo que dejó tiempo libre de sobra para los supuestos tres días que planeara quedarse. Qué bien podía gastarlo conociendo la ciudad como buena turista, si deseaba utilizarlo para regresar de inmediato a Chicago, aprovechando que se extendiera su descanso. Se decidió al final por segunda opción, sabiendo que Anthony alrededor era lo más prudente, y para esto optó por escribirle una carta. No sintiéndose con la demasiada fuerza para despedirse de él. Sentándose de tal modo al atardecer, el escritorio del cuarto de huéspedes que daba a la ventana con vista al mar comenzó a redactarla. —Estimado Anthony, discúlpame por favor por no haber podido despedirme de ti en persona, pero recibí un telegrama del Hospital Santa Juana con órdenes de que regresara deprisa, llevando la contestación de la valija que me encomendaran. Entre las primeras líneas, le ocurrió una mentira que le hizo reprocharse durante unos segundos de sus valores éticos, mas tuvo que justificarla ya que como respuesta era bastante creíble después. Continuó. —Siempre me ha gustado pensar que las personas que no se dicen adiós suelen reencontrarse de nuevo. Espero que este sea nuestro caso. Siempre te consideraré una persona muy especial en mi vida, Anthony Brauer. —Gracias por todo durante tantos años. Recuerda que tienes una amiga en mí. A donde quiera que vayas, te quiero y te llevo en mi corazón, Candy. Al terminar tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, que secó enseguida obligándose a recordar que llorar por otro hombre que no fuera su novio no era correcto y peor aún. El permanecer triste cuando no dejaba de decidirse. Dejaba de decirse que se trataba de solo un amigo. Al final, más calmada bajó a hablar con él. El ama de llaves, una señora de color robusta muy dulce llamada Marianne, a quien le dolecito de favor, se la entregara al día siguiente previniendo que él con probabilidad se acercaría en la tarde a buscarla, calculando que para entonces ella ya estaría viajando en el tren de regreso a Linoise. Era un plan sencillo el cual no lo veía posibles fallas. De no ser porque el joven rubio decidió a su vez empezar con lo que acordaran desde aquel mismo día algo que no esperaba y pasar por la mansión del doctor a esas horas que ya parecía ocultarse el sol dentro del mar, olvidando que ella no se lo perdiera. Cuando escuchó que llamaban a la puerta mientras conversaba con el ama de llaves haciéndose dado cuenta. Cuando conversaba con el ama de llaves, habiéndole dado la carta ya lista para salir a dar su primer y único paseo durante una visita a aquel balneario, y oyó luego la voz del preguntándole a la mucama que le abriera si ella se encontraba. Supe que todo se había echado a perder. Marianne la observó con curiosidad en corroboración con sus pensamientos esperando su mandato sobre el qué hacer con la misiva que tenía en sus manos. Antonio entonces desde el umbral de la entrada las alcanzó a ver en el hall y con una sonrisa alegre cargada de emoción, saludó. Candice y poder evitar sentirse por unos instantes deslumbrada le correspondió luego de igual forma aunque menos deslumbrante y antes de ir hacia él movió la cabeza como negativa a la señora Miriam. La señora Marianne, diciéndole en susurro. Puede romperla Puede romperla Consciente de que como valiente le iba a tocar compartirle a él su resolución de marcharse a la mañana siguiente y despedirse mirándolo a la cara O sea, ella se va a despedir pero se lo va a decir a Anthony en su cara o comunque no la esperanza O sea, ella se va a despedir Сегодня